¿Cómo prevenir el cáncer de riñón? La Sociedad Americana contra el Cáncer estima que para el año 2020 en los Estados Unidos se diagnosticarán alrededor de 73.750 casos nuevos de cáncer de riñón, 45.520 en hombres y 28.230 en mujeres. Aproximadamente 14.830 personas, 9.860 hombres y 4.970 mujeres morirán debido a esta enfermedad. Tomar medidas para mejorar su salud puede ayudar a reducir el riesgo de tener cáncer de riñón. Recomendaciones No fume. Si fuma, deje de hacerlo. Existen muchas opciones para abandonar este hábito, incluidos programas de apoyo, medicamentos y productos de reemplazo de la nicotina. Mantenga un peso saludable. Trabaje en pos de mantener un peso saludable. Si tiene sobrepeso o es obeso, disminuya la cantidad de calorías que consume por día e intente estar físicamente activo la mayoría de los días de la semana. Consulte con su especialista algunas estrategias saludables que le ayuden a bajar de peso. Controle la presión arterial alta. Si tiene la presión arterial alta, puede hablar acerca de las opciones para reducir los valores. Las medidas relacionadas con el estilo de vida, como hacer ejercicio, bajar de peso y realizar cambios en la dieta, pueden ayudar. Es posible que algunas personas tengan que recurrir a los medicamentos para reducir la presión arterial. Saludos y bienvenidos a otra transmisión de su revista de medicina y salud pública a través de las plataformas de las redes sociales. Hoy vamos a hablar sobre cáncer de riñón y tenemos con nosotros a dos expertos sobre el tema. Antes de comenzar, es bueno que sepamos que el cáncer de riñón también es el octavo tipo de cáncer que más afecta al hombre. Y gracias a la continua evaluación y a tratamientos, la expectativa de vida de los pacientes ha mejorado muchísimo en la última década. Y también, aparte de poder ayudarlos a ustedes a entender cómo quizás se origina, cuáles son los síntomas, terminar también con explicarles cuáles son los tratamientos al alcance de los pacientes. Así que vamos a hablar con la doctora Noritza Ibera, hematóloga-oncóloga, quien ya está con nosotros. ¿Cómo se encuentra, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación. Bueno, y al doctor Gilberto Ruiz, de ya urólogo, quien se encuentra y se une desde el Ponce Health Science University. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos aquellos que están al otro lado de nuestra comunicación. Claro, ahí el logo, si es de Ponce, pero es el Research Institute. Si me puede hablar un poquito antes de comenzar con el tema. ¿Sobre qué hacen ustedes? Bueno, nosotros, obviamente nosotros, nuestra práctica está localizada en el Hospital San Lucas, sin embargo, estamos afiliados a la Escuela de Medicina. Y dentro de nuestra afiliación a la Escuela de Medicina, pues tenemos varios proyectos de investigación. Pues tenemos varios proyectos de investigación, cáncer de próstata, es el área más fuerte de nosotros. Tenemos tantos proyectos clínicos como proyectos de ciencias básicas. E incluso, pues, ahora mismo estamos evaluando varios estudios de cáncer renal clínico para llevarlo a la población del área sur en específico, porque estamos localizados en el área sur. Así que esa es la pregunta. Claro, pues quizás podemos comenzar con usted para que el público entienda cuáles son los primeros síntomas, cómo se comienza a manifestar el cáncer de riñón, que me imagino que quien primero en este caso sirve casi como médico primario es el urólogo. Eso es correcto. De hecho, una gran parte de nuestra práctica son aquellos pacientes que se presentan en específico con micromaturia o sangre en la orina. Algunos de ellos se presentan con gotas que no los pueden percibir, los vemos en un examen de orina. Otros se presentan con orina consangrado franco. Hoy en día, la mayoría de los pacientes, a diferencia del pasado, se diagnostican, por decirlo así, serendipity, porque utilizamos tanto el CT scan y otras radiografías para diagnóstico de otros problemas que muchas veces nos encontramos que el paciente de momento tiene una masa renal que desconocíamos y a veces el paciente está completamente asintomático. Así que la mayoría de los pacientes que llegan a la práctica, yo te diría que el primer grupo son pacientes que encontramos esas masas por un CT scan, un MRI o un ultrasonido que se le hizo al paciente y el otro grupo que tenemos son aquellos que se presentan con un poco de sangre en la orina. Antes se conocía de la famosa triada, ¿verdad? Que eran pacientes que tenían masas palpables, sangrado, dolor. Afortunadamente, eso hoy en día es una minoría. Así que por eso es la importancia, especialmente en estos días, de que los pacientes vayan a ver a su médico, se hagan su examen de orina, porque específicamente el cáncer de renal queremos tratarlo antes de que se presente con ningún síntoma. Porque cuando se presentan con síntomas, la doctora puede abundar en eso, pero ya son pacientes que son bien complejos de tratar, ¿verdad? Cuando son pacientes que tienen metástasis, etc. Este doctor, ¿pero llegan al urólogo referidos por su médico primario o usualmente son ya pacientes con algún otro problema o con morbilidad que se está tratando con su especialista? Pues nosotros hacemos screening, ¿verdad? De todos nuestros pacientes y muchos de los pacientes son pacientes que venían por otro problema, los problemas de dificultad al orinar, etc., que nos damos cuenta haciéndole la investigación o el World Cup, perdonando el anglicismo. Encontramos que tienen masa. Nosotros estamos rodeados de un buen grupo de médicos primarios, afortunadamente, y tenemos la residencia también en nuestro hospital. O sea que muchos de esos pacientes son referidos a nosotros porque le encontraron sangre en la orina y ya nosotros tratamos de ser bien enfáticos en las diferentes foros que hemos ido de la importancia de hacer el estudio que son necesarios a aquellos pacientes que tienen sangre en la orina. Yo creo que eso es bien importante y hay que recalcarlo. Mucho tiempo, en el pasado, yo cuando empecé aquí, escuchaba la frase, tienes un poquito de sangre en la orina, eso no es nada. Lo más probable es que no sea nada, pero hay que hacer los estudios necesarios. Pues ya una vez detectada esa masa, se refiere al hematólogo-oncólogo. Ahí la doctora nos puede decir, ¿verdad? Ya cuando llega ese referido, ¿en qué etapa usualmente ustedes reciben al paciente? Bueno, usualmente cuando vienen al oncólogo es porque ya fueron diagnosticados, ¿verdad? Más bien con cáncer renal por un urológo, porque la primera evaluación es tratar de investigar si esa masa en el riñón es una masa maligna. En ocasiones hay algunos quistes complejos o algunas otras masas que son benignas que no son cancerosas y así que una vez llegan a nosotros es por un diagnóstico de malignidad. El cáncer de riñón también es un cáncer un poquito raro en el sentido de que en ocasiones el paciente tuvo un diagnóstico de cáncer de riñón con una masa localizada que se sacó hace muchos, muchos años atrás y de repente le sale una masa en algún otro sitio. Puede ser, inclusive he escuchado historias hasta biopsias de la piel o nódulos, ¿verdad? Pues en pulmón solitario, pero estamos hablando de tal vez 5, 10 años después de haber sacado esa masa inicial que estaba pequeña, localizada, como muchos pacientes dicen, que me lo sacaron cuando estaba encapsulado. Y resulta, ¿verdad?, que es cáncer de riñón. Así que ya cuando llegan a nosotros es porque ya tienen ese diagnóstico o porque ya el cáncer ha sido avanzado, que se ha ido, ¿verdad?, pues a otras partes del cuerpo y entonces pues tienen una metástasis que en cáncer de riñón pues se puede presentar en diferentes partes del cuerpo, mayormente puede ser a huesos, pulmón y, ¿verdad?, pues otros órganos como hígado, pero he visto hasta pacientes que hasta biopsias de piel han tenido positivas con cáncer de riñón. Y también el paciente cuando tiene enfermedad avanzada pues tiende a presentar otros síntomas que tal vez son o perdida de peso, de apetito, inclusive fiebre, que no se puede explicar por ninguna otra razón, por ninguna infección, pero ya estos son síntomas un poquito pues que son más crónicos, que el paciente tiende a presentar por un periodo de tiempo más largo y ya pues son signos y síntomas de una enfermedad, ¿verdad?, pues más avanzada. Esta es, doctora, ¿y qué grupo de edad? Ya hablamos, ¿verdad?, que es quizás el cáncer número 8 que más afecta al varón, pero ¿hay una edad en particular en que el hombre es más susceptible o si, digamos, el daño al riñón se va acumulando, que es más frecuente en un grupo? Bueno, esta enfermedad tiende a presentar mayormente en pacientes ya mayores, usualmente edad media pues entre los 55 o 65 años de edad. Como bien dijiste, es más común verlo en hombre, pero no quiere decir que a las mujeres, ¿verdad?, pues no le pueda dar. También otro de los factores de riesgo puede ser el uso del cigarrillo, que en muchos, ¿verdad?, igual que otros tipos de cánceres, el cigarrillo es uno de los factores de riesgo más comunes. En pacientes que se pueden ver, tal vez en una edad más temprana, es por tal vez algún síndrome hereditario. Por ejemplo, hay una enfermedad que es poco frecuente, ¿verdad?, pero sí está asociada a cáncer de riñón que se llama bone-hyper-lindo, que es una enfermedad hereditaria y los pacientes presentan, ¿verdad?, con una alta incidencia de cáncer de riñón. Tal vez en ese grupo de edad pues tendemos a verlos un poco más temprano. Doctor Ruiz, ¿hay algún tipo de práctica que pueda aumentar el riesgo de desarrollar ese cáncer de riñón, digamos el abuso de alguna sustancia, el consumo de algún alimento, algún otro factor? Bueno, como dijo la doctora, el fumar sigue siendo en este caso el factor de riesgo más común, pero recientemente también se ha asociado a obesidad. La obesidad se ha visto, la incidencia de cáncer era mayor en pacientes obesos y hay varios estudios que asocian al uso del alcohol, pero ya es más débil la asociación. Quiero bien añadir en términos de, además de que la edad como es un factor de riesgo, pero también es importante añadir que la mayoría de los pacientes, si los cogemos a tiempo, los curamos. Con esa excepción de casi un 30% de los pacientes que pueden tener metastasis ocultas, y este tumor tiene la peculiaridad que puede viajar por la vía linfática o por la vía hematógena, o sea, por la sangre también, y por eso es que lo hace tan enigmático. Y a veces, como dice la doctora, yo tengo un paciente que tuvo una fractura, le fijaron la fractura y jamás se imaginaron que la fractura era por un tumor de 4 centímetros que había metastatizado la pierna. Así que muchos de estos pacientes antes había que sacarle el riñón, hoy en día la gran mayoría le sacamos solamente el tumor, hacemos cirugía parcial, pero desafortunadamente hay algunos de esos tumores que pueden ser bastante agresivos y aún removiéndolos pueden presentarse más adelante. Bueno, usted habla de la importancia de la detección temprana y que cuando hay sangre en la orina es que usualmente la persona va al médico, en ese sentido es un cáncer silencioso o una enfermedad silenciosa. ¿Cómo se puede detectar a tiempo para poder recibir el tratamiento que prolongue la vida de ese paciente? Pues un examen de orina deben de hacérselo por lo menos una vez al año, tal vez más. En Europa se le hace screening o discernimiento con sonograma a los pacientes después de los 50 años de edad. Nosotros utilizamos el sonograma bastante frecuente, es mínimo invasivo y obviamente en esos pacientes de alto riesgo que acabamos de mencionar no es irrazonable hacerle un sonograma, pero sobre todo chequearle la orina. También hay unos síndromes, hay un tumor papilar que se ha visto que también es genético. Por lo tanto, si hay historial en la familia de cáncer renal hay que ver qué tipo de cáncer es porque algunos de estos pueden ser genéticos. Claro, antes de entrar en los tratamientos, ahora con la pandemia muchos de los pacientes no llegan a las oficinas y otros que ya están en tratamiento suspenden sus tratamientos o por lo menos no tienen el mismo seguimiento, ¿verdad? ¿Cuál sería el llamado de ustedes y qué han visto en sus prácticas de lo que está ocurriendo con el paciente renal ahora en la pandemia? No sé si la doctora quiera comenzar primero. Bueno, pues yo creo que como todos los pacientes en general, pues han habido diferentes fases, ¿verdad? Al principio de la pandemia, pues durante el lockdown, pues muchos pacientes estaban un poco temerosos y muchos llamando para trazar tratamientos, para que no se sentían seguros, tal vez yendo al hospital. Una vez se fueron liberando las restricciones, los pacientes fueron nuevamente retomando sus tratamientos, pero nosotros siempre nos mantuvimos, ¿verdad? Orientando a los pacientes de que con las debidas precauciones, ¿verdad? Pues los hospitales y pues las oficinas médicas estaban disponibles para atender a estos pacientes, en los pacientes en donde definitivamente pues tal vez era un riesgo, pues se discutían, ¿verdad? Pues los riesgo por sus beneficios, pero obviamente pues utilizando todas las precauciones. Así que sí hubo mucha orientación en cuanto a no abandonar, ¿verdad? Pues sus tratamientos y a continuar este su seguimiento con sus médicos. También en específico en cáncer de riñón, hay muchos medicamentos que son orales, que son pastillas. Así que eso también pues hasta cierto punto pues era, es una ventaja para continuar este sustratamiento porque en muchas ocasiones el paciente está tomando una píndora que la toma todos los días en la casa y que hasta cierta forma pues no se veía interrumpida, interrumpido el tratamiento. Así que esa fue una de las ventajas también específicamente en este tipo de cáncer como tal. Claro, y porque también se liberalizó el uso de la telemedicina. Correcto, obviamente pues eso fue una herramienta que fue muy valiosa, ¿verdad? Pues para todos y que va a seguir siendo muy valiosa para todos porque una vez cada cual, ¿verdad? Pues la ha comenzado a utilizar, pues la hemos poco a poco pues adoptado para los pacientes y para que ellos entonces no se sientan expuestos y nosotros también, ¿verdad? Como médicos, reducir nuestra exposición también hasta que esta bendita vacuna que esperemos que sea el principio del fin de la pandemia, pues esté más generalizada en toda la población. Yo me gustaría añadir algo y yo sí he visto que obviamente ha sido una experiencia anecdotal, aunque es una de las ideas que tenemos, quiero ver cuál ha sido nuestra experiencia este año con los cánceres renales versus años anteriores, porque nosotros no hay muchos urológos que hagan cáncer renal y entonces pues llegan muchos pacientes a nuestra institución. Y he notado especialmente al principio, en verano empezamos a ver tumores un poco más avanzados y hubo pacientes que fueron referidos en enero y por medio de la pandemia, pues llegaron después del verano, el agosto, y aunque gracias a Dios la mayoría de los pacientes no van a tener problemas mayores, hay un subgrupo de ellos, de esos tumores que son más agresivos, que seis meses hace la diferencia en yo salvarle el riñón a ese paciente versus ahora tener que sacarle el riñón completo y probablemente terminar con la doctora, porque el paciente tuvo envolvimiento de la grasa, nódulos positivos, entonces ya se convirtió en una enfermedad, lo que conocemos, sistémica, o sea que ya no está localizada, ya está en todo el cuerpo, o sea que yo exhorto, todavía nos falta mucho de la pandemia, como bien dice la doctora, esperamos que la vacuna, pero aunque pensemos a vacunarnos, que ya mañana y un grupo empieza, pues obviamente vamos a tener que conseguir con estos medios de seguridad, pero anyways, tienen que seguir su enfermedad, tienen que venir al médico, porque varios meses de diferencia puede ser perder un riñón y Dios no quiera la vida. Claro, es la diferencia, ¿verdad?, entre sobrevivir y ganarle esa batalla al cáncer, pues para eso existen tratamientos hoy día, como ya comenzó a hablar la doctora, mucho más efectivos y tratamientos mucho más manejables para el propio paciente. Doctora, si nos puede hablar sobre la nueva generación, por decirlo así, de tratamientos. Pues mire, en cáncer de riñón en particular es bien interesante porque hace tal vez algunos 15 años no teníamos mucho que ofrecerle a los pacientes porque este cáncer en particular no responde bien a las quimioterapias, así que las alternativas que teníamos eran tipos de inmunoterapia que no son como las inmunoterapias modernas, que eran anteriormente pues bien tóxicas, bien poco tolerables y realmente pues no teníamos muchas alternativas y no ofrecían tal vez los beneficios en términos de supervivencia y de control de la enfermedad que los tratamientos que tenemos ahora. Pero en los últimos y de pasar de no tener nada que ofrecerle a los pacientes, en los últimos 15 años se han aprobado más de 10 tratamientos, así que ahora tenemos de dónde escoger, ¿verdad? Y eso pues siempre es algo bueno y entonces se ha utilizado pues mucho lo que es la terapia dirigida en cáncer de riñón en donde se desarrollaron estas píldoras que van dirigidas específicamente a unos factores de crecimiento que estimulan la formación de los vasos sanguíneos. Y sabemos que el cáncer de riñón es un tumor bien vascular y que está continuamente produciendo estos factores que lo que hacen es que le llegue más sangre para el poder alimentarse, ¿verdad? Para que el tumor se pueda seguir alimentando. Y estas píldoras pues van dirigidas específicamente a frenar ese tipo de formación de vasos sanguíneos. Y pues como última modalidad de tratamiento pues se introdujo lo que son las inmunoterapias modernas que sabemos que son un tipo de tratamiento bien innovadores porque son tratamientos que no van dirigidos a la célula cancerosa sino que van dirigidos al sistema inmunológico para que sea el propio cuerpo el que ataque el tumor y lo elimine. Esto obviamente pues es innovador y yo siempre explico en estos foros para los pacientes que esto es una forma que a los pacientes les motiva mucho porque lo ven como una forma hasta natural de uno estimular tu propio sistema inmunológico para que sea el que se encargue de tratar el cáncer o eliminarlo. Y en estos últimos años se han hecho combinaciones tanto de estas píldoras que estoy hablando como de la inmunoterapia y los resultados han sido muy muy buenos prolongando la vida de los pacientes, mejorando su calidad de vida en muchas ocasiones. También hay combinaciones de dos inmunoterapias diferentes que se pueden utilizar así que estamos viendo muchos avances en cáncer de riñón y ahora pues tenemos tratamientos de la primera línea, si no funciona pues pasan a otras, si no funcionan. Yo he tenido pacientes que le he dado hasta 5, 6, 7 tratamientos diferentes gracias a que tenemos hoy en día pues nuevas alternativas. Doctor, algo que quisiera añadir sobre la disponibilidad de estos tratamientos y cómo el paciente también puede empoderarse de su condición, preguntar, quizás buscar segundas opiniones, en fin, tener esperanza de que puede buscar algo que sea para su tipo de cáncer, para su propia condición. Pues un paciente educado pues tiene más chances de vencer la enfermedad precisamente porque un paciente que busca información y que busca otras alternativas de tratamiento tal vez tiene hasta más posibilidades que uno que no pregunte, así que la educación del paciente siempre es bien importante. Y dentro de esa educación también está, por ejemplo, la posibilidad de participar en estudios clínicos donde te brindan alternativas tal vez de tratamientos que se están probando, que tal vez no están comercialmente disponibles, pero que están ofreciendo nuevas alternativas de tratamiento para los pacientes y en muchas ocasiones pues son a veces los mismos pacientes los que buscando y los que preguntando pues pueden encontrar estas alternativas cuando el médico tal vez no había pensado acerca de eso. Así que a mí me gusta, ¿verdad?, que el paciente pregunte. Hay algunos médicos que tal vez no le gusta que le pregunten mucho porque dicen, ¿no?, lo que yo diga, pero hoy en día nosotros estamos realmente pues apoyando esa educación al paciente y estamos viendo, ¿verdad?, pues con el uso de las redes sociales, del internet, que hay veces que los pacientes llegan con literatura, ellos llegan, ¿verdad?, con las preguntas o porque vieron algún comercial y eso siempre es bueno que busquen otras alternativas de tratamiento y que entonces podamos tener una conversación de tal vez pues mira, yo como expliqué de que en el cáncer de riñón ahora tenemos una gama de variedad de tratamiento, pues es bueno entonces discutir con este paciente pues los pros y los contras de unas terapias versus otras para que entonces podamos diseñar el tratamiento, ¿verdad?, teniendo esa conversación médico-paciente y que no sea solamente desde el punto de vista del médico. Pues doctor, unas palabras finales antes de concluir. Mira, yo lo voy a hacer rapidito, pero esto me tocó a mí de bien cerca. Cuando yo llegué a Puerto Rico desafortunadamente perdí a mi suegro con esta enfermedad en el 2003 y en ese momento no había forma de tratarlo aquí, yo acababa de llegar, tuvimos que llevarlo hecho para Estados Unidos, New Orleans, donde yo venía, en Tulén, y empezó un tratamiento en aquel momento de talidomida, que era un medicamento que se utilizaba, que era primitivo en términos de interferir con la creación de esos vasos sanguíneos que la doctora mencionó. Luego de ahí vinieron tratamientos nuevos como es el SUTINIP, ¿verdad?, el SUTEN, y para darle un ejemplo nada más, yo creo que hay un estudio buenísimo, mi suegro lo perdimos en menos de un año, y el último estudio que yo conozco que salió en términos de inmunoterapia comparaba el PEMPRO, la mezcla con acetinib, con uno de estos medicamentos que bloqueaban los vasos sanguíneos, y a los 12 meses 90% de los pacientes que estaban en el grupo de PEMPRO estaban vivos comparando con 70% de la terapia antigua, o sea que aquí estamos hablando de que antes no duraban un año, ya la mayoría sobreviven el año, y 90% versus 70% es una mejoría en sobrevivencia espectacular, así que hay pacientes que a veces el temor es algo bien interesante, los pacientes cuando los diagnosticamos con cáncer y empiezan a sangrar, tienen miedo de buscar al urológo o al médico, porque todo nos da miedo de lo desconocido, pero mi mensaje es que hay unas terapias espectaculares, esto es una enfermedad diferente en los últimos años, así que exhorto a todo el mundo, como bien dijo la doctora, a buscar ayuda temprano. Claro que sí, a continuar orientándose con sus profesionales de la salud, y además si le interesó el tema, conoce a alguien que ya tenga condiciones del riñón, que esté en el grupo de riesgo del cual hemos conversado aquí, por favor comparta esta información, y también pueden escuchar esta conversación en forma de podcast, doctores, esta conversación la pueden compartir también con sus pacientes, porque la subimos a la plataforma SoundCloud, así que muchísimas gracias, será hasta una próxima ocasión, que pasen buenas tardes. Muy buenas tardes, es un placer. Gracias. Gracias. Gracias.